está como otra pregúntale cómo dividir los temas si son dos, si son uno ven y tú decide está bien, vamos a dársela al lugar con un buen abogado empezaron tiempo ahí también ahí por lo menos ahí me sorprendiste metiste a tempo la gente no sabe que tempo fue el último de playero oye, lo que era mexicano, yankee, tempo papi, esos tres estaban duros que las pistolas se irán haciendo ruido y cuando son unidos morirán unidos dale, ven yo hice un programa ese de disco papi, cuando salga eso papi, sí bueno, si cambia el historio de los podcast van a hacer de los reviews la señora que estaba allí la gordita esa canción estaba dura papi, cuando vean ese review que yo hice, papi mira, y por qué mexicano y cospo esa canción que yo hicieron de la calle llora papi, ellos tienen que tener algo así también algo calle así o el lado por ahí yo te pongo la 5 pero ya que cojones cospo empezó cantando como mexicano pero ¿sabes cuál es la canción que te digo? la calle con mexicano era el disco que había por ahí antes de que se pegaran de él yo ah, sí ahí fue que salió mataron juntos fue de los primeros discos que se pegaron por ahí sin artistas que no lo han reconocido ¿me entiendes? sí tienes toda la razón en esa te la doy oíste, Maximo te la doy en esa pero mira hablando un poquito de los productores Benny dime tus top yo sé que estás un psicólogo pero de la vieja háblame de la vieja yo sé por qué me parió tiene que estar yo sé pero háblame de la vieja para mí Noriega que está volviendo con Loni Tunza ahora en esa canción de Tito metió mano ahí ¿Noriega? Loni Tunza y Noriega contra la corriente es Tolitito Tempo ah, Loni Tunza sí pero Loni Tunza Loni Tunza es una cosa y Noriega es otra lo sé pero volvieron juntos para ahora para Tito para la canción de Tito ¿cómo era? ¿qué sacó? papi se unieron Loni Tunza y Noriega esa canción de Tito son ellos los productores un psicólogo papi se unieron todos Benny escucha los créditos al final y para el sonido de quién se oye ah, no el sonido es diferente ahí sí ahí sí el sonido sí tiene toda la razón un sí se fue old school sí, no oye pero ven acá Ulby Rommel impresionante de Musi eso que él puede hacer cualquier tipo de música él te puede plagiar tú quieres ¿qué tú quieres? cada noche te lo hace exactamente igual Musi es una bestia pero yo creo que con Loni cuando Loni le diga hazlo así hazlo así aunque quiera hacerlo Musi siempre quiere hacer sus cosas por sus cojones ¿me entiendes? ni por eso si se dejaba guiar ahora que está con Loni que Loni le diga vamos a hacer algo así yo sé que él tiene visión pero Loni tú sabes que Loni es más visionario que visionario ¿me entiendes? pero una vez que una vez que pero una vez que me dijo a mí ya lo que Musi quiere hacer un tema conmigo pero él quiere que después del coro no hay que letra que sea instrumental nada cacho ¿cómo yo voy a hacer eso si me entiendes? que yo voy a hacer cuando esté cantando en vivo maricón y eso vino después cuando hicieron ¿me entiendes? por ejemplo China que después de que viene el coro viene el instrumentar solo maricón ¿me entiendes? él tiene la visión ya si hace tiempo él quiere hacer eso pero ningún artista le gocía eso Monti sabe cómo son los artistas los artistas no se dejan llevar por el productor ellos quieren llevar el producto ellos si se dejaban llevar más a Monti si se dejan llevar un montón de artistas por ti como tal déjame llamarme papi porque el productor es el sonido para que el motor no puede meter la letra pero es el que lleva la pista es el que lleva el flow por ley muchas veces miedo maricón también de no atrever te pregunto Benny máximo porque hay productores orgullosos que no le dan el crédito a quienes les enseñaron por ejemplo DJ Luillán emprendió de DJ Pinela todo papi nunca lo menciona en ninguna entrevista ni nada ¿DJ quién? DJ Pinela fue el papá de DJ Luillán nunca le dan crédito nunca había escuchado eso nunca lo había escuchado yo tampoco papi pregúntale a Kendo la historia tiene ¿me entiendes? hay que yo mal el caballo negro Julio Gortio Kendo papi esa gente este mismo al pachino empezaron con Pinela y DJ Pinela le enseñó a DJ Luillán pero Luillán no le da crédito porque son egoístas los productos son egoístas Benny ¿cuál es? no maricón yo creo que son los artistas que cogen un 80% y le dan un 20% de publishing pero ¿por qué no dice mera este fue papá oye Benny tú lo dices mera ahí me enseñó Vico yo rapero con Vico saludos 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 ¿puedo decir algo? habla dímelo va a cambiar un poco el tema y disculpen saludos saludos mira este yo creo yo entiendo que ahora mismo en el género va a haber un cambio otra vez y van a venir una época otra vez más o menos un tiempito de los cantantes viejos que va a venir una ola nueva puede ser yo yo soy visionario de género por acá por el barrio ¿me entiendes? tiempo polaco tiempo polaco lo que viene ahora mismo es la es la WISOG este Nico Canada este Michael y Maxi se juntan y agreglan van a reventar la pista otra vez oye este tiempo polaco los viejos yo creo que ahora los viejos tienen el momento ahora mismo de poder recuperar el terreno papi el disco nuevo ese ¿y esa fiebre viene desde cuando? desde que se está reconociendo el trabajo de los viejos tú has aportado un montón en eso pero ya sin mamajera sin mamajera tú has aportado un montón en eso y el disco nuevo de 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 esta gente de la que sacaron con Ulby Rome Ulby Rome el disco nuevo de La Mata de La Mata papi lo tengo quemado hablándote claro está bien y una gran puta ese disco de corazón hablando claro ¿me entiendes? y para mí esa gente otra vez vienen otra vez a partir de la mano de Don Omar ¿me entiendes? es que todos los viejos se pegan de nuevo en el maricón los afros los pantalones en la forma la vestimenta la gente el ancho la jodienda todos los viejos siempre vienen que tienen que saber aprovechar la hora que tienen la exposición mi hermano la gente está pidiendo la gente está pidiendo reggaeton sale mañana el conejo con otra mendeja cambiando de nuevo espera la gente está pidiendo eso hace tiempito está pidiendo eso mira lo de pepa como ha revolucionado dímelo ven cabrón dímelo ¿tú estás bajo el agua? ¿que qué? no estoy en mi casa ¿por qué te veo así? es que se ve como que raro ah es que tengo el cristal de donde está la cámara está roto pero hay con los 4 bro no yo decía ya me estoy este tengo un estoy como te digo yo estoy con un amigo mío que está tumbando fría ahora y eso empezando es que tú me dices que hago por dónde empiezo por dónde lo voy ¿el qué? el tamaquito que está conmigo porque él no escribe todo se lo saca de la mente ahí lo tumba el de cantazo yo pero si está de manía es que no lo conozco no sé qué decirte como que como que qué recomendarle porque no sé dame a ver si yo le voy a mandar el like a ver si se une dale papi saludo presta de manía va a él presta de manía con él con el chamaquito los viejos ahora mismo tienen los viejos ahora mismo tienen la oportunidad maricón tiene la exposición está todo el mundo hablando de eso ese es el break si no es lo que dice el año que no sale sale el conejo con una cumbia y chequeamos ya tú le diste John Paso con tu programa a toda esa gente con todos que han hablado ahí con toda esa gente que han salido en tu programa hablando con ti John Paso ya está y la fiebre está también porque ahora mismo hay fiebre de canciones viejas de canciones de gente vieja pero nueva ¿me entiendes? de canciones nuevas y le queda poco a los de la vieja escuela le queda poco ya para extinguirse ¿me entiendes? que tienen que romper ahora mismo tienen que romper lo que le queda ¿me entiendes? el bizcocho es grande ya son mayores ya son mayores el bizcocho es grande en verdad y ellos también se jodieron y la música hasta que uno se muera pero mira los chamaquitos de hoy en día la música para ellos es la nueva ¿me entiendes? la que sale nueva la trading la que sale nueva trending es la que le gusta a ellos lo que pasa es que no podemos exigirle a un chamaquito de 22 años cabrón por ejemplo 17 años no podemos exigirle que se sepa toda la historia ni que se sepa nada porque maricón obviamente cabrón tú estás hablando de algo que tú no viviste es como si tú me pusieras hola la mide cabrón de que se va a decir 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 pero pasa ¿cómo está? eso tienen que dímelo saludo saludo mira yo yo quiero ser ¿tú eres fanático del género desde que empezó? ¿tú eres fanático? bendito chequéame chequéame en mi en mi Instagram para que tú veas lo que yo lo que yo he hecho con mi celular todo yo no tengo equipo nada yo lo miseo las canciones viejas y te hago ritmos nuevos con una misma de tu canción si hay algo que me gusta le saco un pedacito y puedo hacer otro ritmo ¿me entiendes? yo pienso yo soy de la vieja escuela y pienso como ellos tiene que ser one take entonces cuando yo hago la música pues yo empiezo a poner el beat pack el que me gusta tal, tal, tal y empiezo a sacar el disco pero yo no tengo los discos yo los tengo ustedes en Youtube yo bajo la música en Youtube la escucho más rápida y digo diablo si a este le puedo hacer trabajo y lo hago chequéate para que tú veas he hecho de Doctor Dre de Saipersil con Dembo pero con el perreo viejo música con Dembo chequéate para que tú veas yo me hicie una canción de Darrell con Lenny Tavares chequéala para que tú veas yo me hicie esa canción como estilo árabe pero reggaetón árabe la última que ellos sacaron sí, 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 sí y Flo mírame mírame algo así oh brujo mátame cabrón la gente yo se la estaba bajando bien dura al conejo porque había puesto a cantar la gente en japonés y ya Yankee había puesto a la gente a hablar qué idioma es ese como me estás pichando chico estoy con Jake no, cuando con Jake Balvin ¿con quién? con Jake Balvin no Jake corté Jake Balvin por favor Jake Balvin ¿está entendiendo? oye ese es de cabeza plana el de de Spacey caña y va bien forna y agárrate pretón ¿qué es eso? ¿qué es eso? a ver niña pendejo cuando salieron esos rimis ¿qué están haciendo? pendejo hablando aquí un poco el género ¿qué está pasando? ¿qué es lo que hay? oye vamos a encontrarnos aquí con tenemos que vernos pasa mañana por el estudio mío para que voy a grabar el contenido pasa por allí envíale el location oye dale envíamelo por Instagram para caerle ¿qué están haciendo? hablando un poco de género aquí ¿qué fue lo último que dijeron por final? ¿qué fue lo último que dijeron por final? que si temperamento temperamento tuvo que haber hecho la tirajera esa que hizo para todo el mundo o no o mala estrategia ¿quién? temperamento ¿qué hizo una tirajera para quién? para todo el mundo claro lo he escuchado pero quedó ready ¿eh? sí que es viejo temperamento esta vez esta vez sí que no voy a dar y el primero que me toque le voy a sacar el chisque y sea yankee carer uy sin yandela mi hijo como quiera le voy a dar lo de él voy a coger la mara no está mal no está mal no está mal ay Dios mío es viejo ese es peligro peligro es maldita ni qué temperamento eso es peligro que cabalones hay un peligro y capaz con los podcast está rompiendo aquí con vi el último rompiste con el de el